Un poderoso terremoto de 8,2 grados sacudió el sur de México, dejando al menos 35 muertos, en lo que fue calificado como el mayor sismo registrado en los últimos 100 años en el país. El estado de Oaxaca, en el sur, es hasta ahora el más afectado con 25 personas fallecidas, de acuerdo con José Caizada, secretario de Agricultura mexicano que se desplazó a esa región como representante del gobierno federal. Al menos 17 de las víctimas fallecieron en la localidad de Juchitán, sureste de Oaxaca, según declaró el gobernador Alejandro Murat. El vecino estado de Chiapas, en cuya costa fue el epicentro, reportó seis muertos. Además, hay tres fallecidos en Tabasco, también en el sur, y las autoridades advierten que este número puede aumentar en las próximas horas. El sismo ocurrió a las 11.49 de la noche, hora local, de este jueves, cerca de la localidad de Tonalá, Chiapas, a unos 100 kilómetros de la costa, a una profundidad de 19 kilómetros.